Hola, mi nombre es Mercedes Cano y soy una abogada de migración aquí en Nueva York y voy a informarles acerca de los cambios recientes de la aplicación de la ciudadanía en los Estados Unidos. Uno de los cambios es que quieren su historial marital completo, con quien se casó usted anteriormente, los divorcios, etc. También quieren saber de su esposa, su actual esposa, todos los matrimonios y divorcios que ella tuvo y también los suyos. Otro de los cambios, quieren información muy detallada de sus hijos, incluyendo los hijastros, y si alguna vez usted ha dejado de mantenerlos. Eso requerirá un fallo de una corte. También quieren saber si usted alguna vez en su vida ha sido declarado mentalmente incompetente. La aplicación anterior exigía no más información de los últimos cinco años en cuestiones mentales. De detenciones, la anterior aplicación excluía los summons, los tiquetes de tráfico. Ahora quieren toda esa información. Algo bueno, esta última aplicación solamente exige información de sus viajes fuera de los Estados Unidos de los últimos cinco años. El oficial le puede pedir su historial completo desde que se hizo residente, pero la aplicación solamente pide de los últimos cinco años. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y aquí estamos siempre a sus órdenes. Muchas gracias.